¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento para quienes por primera vez se unen al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogos de San Martín. Como podrán leer, mi nombre es Gonzalo Pérez Pérez Pérez, soy el director de este instituto. Todos los martes, los primeros martes de cada mes, generalmente realizamos una actividad con distintos disertantes sobre diversos temas vinculados a ética animal o derecho animal. En el día de hoy tenemos una disertante de lujo, nada más ni nada menos que la doctora Florencia Calloso, que es directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Morón, coautora del Proyecto de Ley Nacional de Educación en Derechos Animales y Castraciones, y es rescatista antiespesista. Y acá me parece muy interesante hacer foco. Flor, que la conozco ya hace varios años, es la persona que más vi en todo este tiempo ponerle el cuerpo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana a ayudar a los demás animales. Y es, a mi criterio, una persona que es... A ver, no sé por qué debería especificar esto, porque debería ser una obviedad. Lo hago porque lamentablemente no lo es. Es vegana. ¿Se entiende esto? Es una directora del Instituto de Derecho Animal que es vegana, que es antiespesista, que no es lo común, lamentablemente. O sea, debería ser lo lógico y lo coherente, pero lamentablemente no lo es. Razón por la cual Flor tiene un respaldo moral para hablar del tema que va a tratar hoy, que no lo tiene casi nadie. O sea, muy poca gente en el ámbito. ¿Está clarito? Entonces, me parece que es un orgullo presentar a Flor, que Flor nos acompañe en este momento y en este espacio. Flor, todo tuyo a partir de ahora. Flor, felicitaciones por ser reciente directora del Instituto de Derecho Animal. La verdad que le haces un bien enorme, enorme, enorme a la causa. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gonza, por tus palabras. Siempre es un honor para mí trabajar con vos. Sabes lo que quiero a tu instituto, todo el trabajo que haces desde hace muchísimo tiempo. Y bien, como decías, mi instituto es... Bueno, por lo menos mi dirección es bastante nueva. Vos también sos antiespecista, así que bueno, es lo que debería hacer, ¿no? Porque si vamos a hablar de derecho animal, animales somos todos, sin distinción de especie. Así que bueno, te agradezco mucho la invitación. Agradezco a todos los que se están sumando. Hoy vamos a abordar un tema que, a mi entender, bueno, es mi cotidianidad. Son los rescates. Yo arranqué en la causa, más o menos, si se quiere, ¿no? Hace unos 12 años, era bastante chica, iba a un refugio de perros y veía la cantidad de animales que estaban ahí, que llegaban por, más que nada, por violencia, por gente que los tenía y los tenía mal, o, bueno, maltratadores directamente, ¿no? Y toparme con esa realidad fue muy fuerte porque yo pensaba que iba a ir a un lugar donde iba a estar con perros, le iba a dar de comer, los iba a pasear, y que iba a estar todo genial, y la realidad es que no. Y la primera vez que vi un caso de violencia fue una perra que estaba quemada, que le habían prendido fuego, y no lo podía creer. Para mí había sido ese el caso que iba a haber en mi vida, y no podían entender cómo alguien podía haber lastimado a un animal. En ese momento, para mí, animales eran perros, gatos, y caballos, ¿no? Y quizás algún pájaro que vi, algún ave. Pasó el tiempo, y seguí rescatando perros, y seguí viendo que había un montón de hechos de violencia, y no lo podía creer, y no podía creer como quizás al animal no lo podíamos rescatar, y que al maltratador no le sucedía nada, ¿no? No, no, en ese momento, para mí era desconocida la ley, tampoco sabía dónde buscar, no había acceso a la información, o sea que para mí, hacer una denuncia era impensado, o no tenía idea de dónde podía hacerse, cómo podía hacerse, y mucho menos pensar que podía haber un proceso, y que esa persona podía estar detenida, iba a tener una pena, sea económica o de privación de la libertad. En ese momento, que seguimos rescatando perros, y también algunos gatos, empecé a ver que los animales que yo veía sufriendo ahí, que hasta ese momento era una sola especie, que eran, bueno, perros, empecé a ver que había en otras situaciones, ¿no? Empecé a ver que había caballos en los carros, y empecé a ver que había aves en jaulas, en venta, y empecé a ver que había perros de raza en criaderos, y empecé a ver que había animales encerrados en zoológicos, que quizás eso era un poco más visible, o que quizás, no sé, los circos, que hoy día uno lo mira como algo totalmente espantoso, y obviamente ya los más chicos ni siquiera quieren ir, porque ven que los animales encerrados es algo que está mal. Y hasta ese momento no había visto que también había animales en lo que yo comía, en lo que yo consumía, en los productos quizás de maquillaje o de estética que yo consumía, que había atrás de eso animales que estaban encerrados en jaulitas, en laboratorios, siendo víctimas del testeo, ¿no? Que es horrible, los abren prácticamente a la mitad, o les abren una parte de su cuerpo, les ponen ácidos, todo esto obviamente en nombre de la ciencia, si se quiere, siendo que hay un montón de métodos alternativos, y no esta locura, esta crueldad de torturar animales de otra especie, porque ahí sí, moralmente, no somos iguales, pero sí físicamente. O sea, se puede testear en un animal no humano, torturarlo, que padezca, que sufra, que agonice, y eso va a estar bien, pero no, eso no se va a hacer en un animal humano, porque ahí moralmente somos distintos. Entonces también empecé a ver que lo que yo consumía, a diario, ¿no? Esto de tomar leche quizás, y de comer queso, y yo lo veía como algo normal, y me iba al refugio y atendía a otros animales, pero me llevaba quizás un sándwich con queso, no me imaginaba que atrás de eso había una crueldad mucho más grande del perro que yo iba y le daba de comer, y lo paseaba, y esperaba rehabilitarlo para darle una adopción, y que una familia lo tenga finalmente, y que él también tenga una familia, ¿no? Entonces en esa búsqueda, tuve una docente muy buena en la facultad, que me explicó que eso era especismo, que era la discriminación por especie considerando que una especie es superior a otra, y que al tener esa superioridad merece un trato distinto, o ni siquiera merece un trato, ¿no? Después como empecé a ver distintas situaciones en las que, bueno, tratados los animales no humanos directamente como cosas, digo animales no humanos porque bueno, nosotros también somos animales, pertenecemos al mismo reino, y somos animales humanos, y los demás animales son animales no humanos. Bueno, en esa búsqueda de entender que todos éramos animales, y cómo la industria, cómo había un sistema de explotación muy grande, y cómo yo no los podía rescatar, así como iba, y rescataba a los perros, o a los gatos, o a los caballos, y no los podía rescatar, y no podía entender por qué no lo podía hacer. Entonces, bueno, empecé a estudiar la ley 14.346, y me di cuenta que era una ley también, si se quiere, especista, que aunque no nos diga a qué animales sí y a qué animales no podemos rescatar, no me daba las herramientas necesarias. Y también en ese momento me di cuenta que no era la ausencia de una ley penal, no correspondía solamente al sistema judicial, propiamente al sistema legislativo, no pasaba por ese lado solamente. Ahora igualmente la vamos a analizar la ley, pero en uno de los incisos, el principal inciso, nos dice que va a ser considerado un delito de malos tratos no alimentar en cantidad y calidad a los animales. Bueno, perfecto. ¿Y por qué yo no le puedo garantizar a un ternero recién nacido que va a nutrirse de la leche de su madre? Pero tengo la ley, y si tengo la ley, y tengo los elementos básicos para que esta ley funcione, que es la víctima, que es el animal este que está sufriendo, que el destete de su mamá, porque la industria láctea le va a sacar la leche para que después se venda y la consuma un humano, siendo que nuestro periodo de lactancia es hasta los dos años, y a nuestra misma especie, a nuestra madre humana, ¿por qué no se lo podía garantizar? También vi que un inciso más grave, si se quiere, era, considerado acto de crueldad, cortarle el pico a una gallina. Pero si la ley me dice que no se puede mutilar a los animales, ¿por qué no le puedo garantizar a esa gallina? Primero la libertad, el derecho a la vida, y después que no sea mutilada. Digo, ¿cómo los defiendo? ¿Cómo puedo sacarlos de esas situaciones? Siendo que tengo una ley que es nacional, que está vigente, que es una ley penal, tiene una pena privativa de la libertad de un mes a un año, para el que ejerza los actos de violencia. Y dije, claro, lógicamente es nuestra cabeza, nuestras costumbres, nuestra forma de vivir, que no nos damos cuenta que constantemente explotamos, maltratamos, violentamos, abusamos a los demás animales. Entonces, en ese momento dije, bueno, pero si yo tengo la ley, tengo que tener por lo menos esa herramienta que me permita defenderlo, garantizarle ese derecho a la vida, aunque para la industria, o para la mayoría, sean considerados cosas los animales. Si tienen sintiencias, si sienten igual a nosotros, o diferente, pero de hecho sienten, si tienen sus propios intereses, ¿por qué no puedo garantizarle ese derecho? En ese momento, bueno, empecé a estudiar derecho porque quería salvarlos a todos, de hecho, al día de hoy quiero rescatarlos a todos. Y en las charlas que empecé a ir sobre derecho animal, en las charlas que empecé a ir sobre también un poco de penal, encontré la ley, bueno, la 14.346, como les comentaba. Y empecé con una organización a rescatar distintos tipos de animales, más allá de los perros que yo había iniciado, como les comentaba. En ese momento me di cuenta que había un vacío legal enorme, y una falta de información enorme de parte de personal policial, de fiscalías, de comisarías, de juzgados, y una falta de conocimiento y de empatía muy grande también. Porque me ha pasado, bueno, nos ha pasado, de realizar una denuncia, que ahora vamos a ver cómo se realizan las denuncias, y que de parte de fiscalía o de parte de comisaría me digan, no, pero es un chancho. ¿Y? Y no, pero bueno, ¿cómo se va a rescatar un chancho? No, ¿cómo se va a rescatar un gallo? Pero es un animal. Y cuando uno lo plantea, en la fiscalía o en la comisaría, que es un animal, como cualquier otro que tiene los mismos derechos, que si fuese un perro sí, le garantizamos la vida, o lo podemos rescatar de esa situación de maltrato, de violencia, no hay una respuesta al lado de fiscalía o de comisaría que nos impida rescatarlo. Porque la realidad es que la ley nos dice que será considerado víctima el animal, entonces, el animal humano, ¿no? Entonces no había forma de que no nos permitan rescatarlo. Ahora también busqué unas diapositivas para mostrarles las diferentes especies y las diferentes situaciones en las que, por lo menos, me encontré con animales que no sean los convencionales para el derecho, ¿no? Perros, gatos y caballos, y alguna que otra ave. También me pareció que fue muy productivo mostrar que ese tipo de animales no solamente estaban en la industria y siendo explotados, sino que quizás, y muchas veces nos ha pasado, que en lugares que no imaginamos, hay chanchos, o hay terneros, o hay aves, o hay animales que vienen siendo traficados, y que no nos imaginamos que quizás nuestro vecino tiene un mono o un lagarto en su casa. Y la verdad es que sí, puede llegar a pasar. Que lo tengan, de hecho, hemos rescatado, no encontré la foto del mono, pero bueno, rescatamos un mono que una persona lo había comprado y lo tenía en una jaulita, y le daba de comer banana, fruta, lo que le parecía, en la cantidad que le parecía, y el animal, increíblemente, se escapó. Logró escaparse de esa situación. Bueno, ahí están las imágenes. Antes que nada, claro, son imágenes algunas sensibles, otras no, son animales que, bueno, les hagamos las fotos en el momento como estaba, también un poco para concientizar en el estado en el que están, porque quizás decimos no, pero no se lo ve mal, o mirá, parece que tiene un buen peso. Nos ha pasado que en comisaría o en fiscalía nos digan, no, pero no, no está mal, está gordito. Y no, no está gordito, quizás está teniendo un cólico, y por eso tiene la panza inflamada. Porque también pasa que ni siquiera piden el informe de un veterinario, y directamente ellos consideran si se puede o no rescatar, sin importar el estado real del animal. Bueno, ahora voy a explicar algunos casos, con algunas imágenes, y qué se hizo en esa situación, y cómo procedemos ante este tipo de situaciones. Si quieren darle a la siguiente. Bueno, esta es una perra de raza, bueno, esta perra particularmente es de raza Boxer, ella estaba en el fondo de una casa atada con una cadena al intemperie, la persona que la tenía, el maltratador que la tenía, decía que le estaba dando un tratamiento, la realidad es que los vecinos nos pidieron ayuda porque decía que no le daba de comer, la tenía ahí afuera, ni siquiera tenía agua, y era mentira, ningún tratamiento, obviamente nadie puede estar haciendo un tratamiento al intemperie y atado con una cadena enorme. ¿Qué pasa en estas situaciones? Es complejo porque está dentro de propiedad privada, y como bien saben, para ingresar a propiedad privada necesitamos la orden de allanamiento. Pero, como eso demora muchísimo, porque nosotros vamos, hacemos la denuncia, que ahora lo vamos a ver en detalle, y quizás de fiscalía nos dicen, sí, bueno, una orden de allanamiento demora porque tenemos que llevarlo, primero el pedido al juzgado de garantías, ver qué garantías lo apruebe, y luego baja de vuelta a la fiscalía, nosotros lo derivamos a la comisaría, y comisaría recién con un patrullero y con la orden en mano, se presenta al lugar y realiza el allanamiento para sacar al perro. La realidad es que también la respuesta de la fiscalía es, si es solamente sacar un animal, no se necesita el allanamiento porque no se está buscando nada en particular, solamente sacarlo de la propiedad y poder salvarlo. Nos presentamos con personal policial y la persona, ante el miedo y la posibilidad de llevarlo detenido, entregó al animal. Eso también es un recurso que está bastante bueno, decirle al maltratador que si no entrega al animal va a tener que ir hacia la comisaría, que se le va a tomar declaración y que va a tener una causa por maltrato animal, que la pena es de un mes un año, y que también, más allá de la pena privativa de la libertad, quizás va a tener que abonar cierto monto de dinero, o tener que donar cierta cantidad de balanceado durante un plazo largo a un refugio o a una ONG. Entonces, ante esa amenaza, la persona termina entregando al animal. Bueno, esta no es una imagen fuerte, es una llama. Uno dice, una llama, qué raro, que la vemos quizás en provincias del norte, como Jujuy, Salta, o en el sur. Bueno, está lleno de llamas, la verdad, acá está lleno. A ella particularmente la rescatamos de fotos en una plaza, y uno quizás, que es lo que nos había pasado en el momento, de parte de fiscalía o de comisaría, nos decían, bueno, pero no está tan mal. Tiene bien el pelo, tiene un tachito con agua, tiene ahí el pasto, sí, y tiene un montón de nenes que constantemente se le suben al lomo, tiene ropa que no tiene por qué tener ropa, y está siendo explotada y siendo obligada a trabajar, siendo que el animal en su hábitat, que más allá de todo esto, no es una plaza, en el centro, o en alguna zona de por acá, está horas parada, no se puede mover, no puede caminar, sus órganos, ya hablando de una cuestión un poco más médica veterinaria, de medicina veterinaria, perdón, sus órganos no están funcionando porque no puede caminar, más allá del miedo, después cuando obviamente la rescatamos, el veterinario y todo su tratamiento, tenía un miedo muy grande, no podía ver niños, tenía terror a los niños, y ella estaba con un poni, el poni directamente tiraba patadas cuando se le acercaba un menor, porque no los podía ver, de la cantidad de niños que se les subían encima para sacarle fotos. Bueno, esto es un poco más sencillo que lo que comentaba anteriormente, porque está en vía pública, entonces si está en vía pública, no se necesita la orden de allanamiento, hacemos la denuncia, por la 14346, lo voy a explicar brevemente porque es un procedimiento sencillo. Teniendo conocimiento del acto de violencia, que por ejemplo es esto, tener un animal parado cierta cantidad de horas en una plaza para sacarle fotos, o lo que estemos viendo que esté en la vía pública, un caballo en un carro, un perro que lo patean, que esto ha salido, hace poco no sé si pudieron observar que hubo varios casos de maltrato en la vía pública, de perros que los llevan con la correa cogotándolos, o paseadores que los golpean, cualquier hecho que veamos en la vía pública. Lo que hacemos es llamar al 911, decir dónde estamos, qué está pasando, describir la situación en lo que mejor podamos, que está flaco, que le están pegando, la situación como está, bien descripta. Porque del otro lado también pensemos, que del lado de comisaría, no están viendo lo que nosotros vemos, y la gravedad de lo que nosotros transmitimos quizás no se logra, mucho menos sin tener una foto que podamos enviar en el momento, que quizás si tenemos una imagen y nos acercamos a la comisaría, sea más fácil del otro lado el que recibe la denuncia. Bueno, realizamos el llamado, decimos dónde estamos, lo que estamos viendo, y que por favor nos envíen un patrullero a ese lugar. Si es un caballo en un carro, por ejemplo, que se va moviendo de una cuadra hacia la otra, decimos, va en dirección a tal calle, o dobló en tal calle, y no nos despegamos de la situación. Lo que sí recomiendo es no involucrarse ahí, en decirle a la persona que se detenga, obviamente si hay un riesgo de vida al animal, sí, pero no confrontar porque es una situación de violencia bastante grave, y quizás nos digamos, si es un carro, alguna piedra, o alguna botella, o algo que nos ha pasado por querer frenar la situación de que le estén pegando con un látigo o con una cadena al caballo. Volvemos a llamar a 911 si no viene, eso lamentablemente tenemos que insistir bastante, dos o tres llamados, hasta que el patrullero llega al lugar. Estando en el lugar, bueno, obviamente nos presentamos, decimos lo que estábamos viendo y que por favor sea derivado el animal con la persona maltratadora hasta la comisaría, y ahí se le va a dar intervención a la fiscalía, que es quien va a determinar quitarle la tenencia de cierto modo a esta persona maltratadora y darle el animal a una ONG o a una persona que sea el depositario judicial. Afortunadamente ahora esto de depositario judicial se está modificando y ya se llama como rescate judicial y no es depósito, porque el depósito es para las cosas, entonces ya esa visión de que el animal sea una cosa se está eliminando. Si la fiscalía no nos quiere dar la tenencia, el depósito judicial de este animal, lo que vamos a hacer es pedir que vaya un veterinario, que se haga un informe veterinario que va a dictaminar el estado en el que está el animal y que obviamente no va a poder volver con su maltratador, lógicamente. Pero bueno, ha pasado que muchas veces fiscalía no quiere dar el animal a una ONG o a un depositario o a una persona responsable y lo que hace es devolver el animal con el maltratador. Entonces para impedir esa situación lo que hacemos es buscar un informe veterinario que nos diga que no puede volver. Y si fiscalía insiste en devolverse al maltratador, lo que hacemos es estar ahí en la comisaría lógicamente e ir directamente a la fiscalía general, explicar esta situación y explicar que hay un riesgo de vida de un animal que fiscalía está devolviéndolo al maltratador. Bueno, esto básicamente es en vía pública. Como no es sencillo, es un procedimiento que debería ser sencillo, pero bueno, a veces tenemos algunas trabas o demoras, pero bueno, lo importante es que por suerte tenemos varias herramientas. Si no funciona solamente con el patrullero, se da intervención a la fiscalía, si no funciona por fiscalía, se da intervención a la fiscalía general hasta que logremos rescatar el animal. Siguiente, por favor. Bueno, este perro es un perro que sacamos de un criadero clandestino, increíblemente yo sinceramente no sabía la cantidad de criaderos que había, sean clandestinos o no, estén inscritos o no, la diferencia entre que sea clandestino es que no está en un registro de razas, eso es meramente la diferencia entre clandestino y legal, si se quiere, las condiciones en las que viven estos animales son terribles, este es un Rottweiler, es el padre de los cachorros que posteriormente se vendían, estaba golpeado porque para que no ladre y para que no pida comida, ahí se ven las costillas marcadas, le pegaban con palos, con fierros, con lo que encontraba, la persona que estaba a cargo del criadero. Pero, nuevamente, es un delito que está en propiedad privada, entonces ahora vamos a ver qué pasa si es en propiedad privada, a diferencia de lo que expliqué anteriormente con la llama o con el hecho que veamos. Acá se va a pedir orden de allanamiento, y conjuntamente con la orden de allanamiento lo que vamos a pedir es la orden de entrega, porque muchas veces, como les comentaba, quizás la orden de allanamiento no llega, y por ejemplo este perro puede morirse de inanición o de desnutrición, porque realmente estaba en condiciones terribles él, y las otras razas que estaban ahí, era un criadero de razas de perros grandes, había Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Rottweiler, todos mezclados, se peleaban entre ellos, se mataban entre ellos, la persona que estaba a cargo, cuando ingresamos a sacar a los perros, yo no me lo olvido nunca más, porque la verdad que fue espantoso, tenía cráneos de perros colgados en los árboles de perros que se le fueron muriendo, y conservaba algo de esos perros, imagínense el nivel de esta persona para tenerlo bueno lo que tenía. Se pide la orden de allanamiento, como les comentaba, y la orden de entrega, obviamente que en ese momento no nos íbamos a ir sin sacar a los animales, entonces esperamos en la puerta hasta que esta persona fue detenida, lo sacaron de su casa, lo llevaron a la comisaría, tuvo que declarar porque tenía a los animales en estas condiciones, el ejercicio de comercio no fue totalmente ilegal, obviamente no estaba registrado, con esto que les comentaba de clandestino y de legal, de criaderos, y tuvo que entregar a los animales por el riesgo de vida que tenían estos animales, fueron llevados al veterinario y los informes del veterinario fueron obviamente terribles, bueno, ella es una yegua y su potrillo, su cría, esta yegua la sacamos de una propiedad, veo que se cayó del carro y la entraron y la dejaron en el fondo de la casa porque estaba por parir, en ese estado ella tiraba del carro y en ese estado estaba preñada, muchas veces vemos que cuando vamos a hacer una denuncia por caballos en un carro nos dicen no, pero no está mal, se lo ve bien, se lo ve musculoso, se lo ve gordito, se lo ve lo que sea, la realidad es que puede tener panza por estar preñada, puede tener panza por un cólico, puede tener panza por estar teniendo, que ahora se los voy a mostrar en otra diapositiva, que ahora no me sale el nombre, tenía su parte muscular abierta y el intestino estaba cayendo, entonces eso le daba una forma redonda en la panza, es una inventración. Entonces bueno, es importante también en ese caso que nos digan que no, un informe del veterinario para que vean que las condiciones en las que está el animal no son buenas, su salud no es buena, como a veces nos dice la fiscalía o comisaría. En este caso en particular fue un rescate donde la persona lo entregó voluntariamente porque el animal estaba en esas condiciones deplorables y para él no le servía, entonces bueno, la entrega fue voluntaria, muchas veces pasa, y quizás hablando con la persona, el maltratador, el que está ejerciendo la violencia sobre el animal, podemos hablar y explicarle la situación, y a veces se puede llegar a conversar y la persona lo entrega voluntariamente porque entiende que el animal también siente, sufre y que se está por morir. Entonces, de hecho también nos ha pasado que nos dicen, bueno, pero ustedes la van a tener bien, no le van a hacer nada, ¿cómo no le vamos a hacer nada si estaba en estas condiciones? A veces el nivel de ignorancia o de desconocimiento es tan grande que suceden estas cosas, que tienen miedo que nosotros como rescatistas los matemos o nunca más tener noticias del animal, y después quizás nos piden fotos o ver qué está pasando y demás, más allá de que quizás tengan una denuncia, ¿no? Realmente no llegan a comprender la gravedad de la situación de lo que es tener una denuncia, una causa, y bueno, secuestrar el animal, sacarles el animal. Siguiente, por favor. Bueno, él es un ternerito, creo que en la siguiente foto también está otro ternero que estaban conjuntamente, unos vecinos de Pontevedra, Pontevedra sin merlo, nos pidieron ayuda porque un hombre en su casa se había armado como una especie de matadero, clandestino, ¿no? Compraba estos terneros que son descarte de la industria porque son machos, entonces a la industria no les sirve, porque a las hembras le sacan la leche, pero al macho no sirve porque a la vaca la inseminan, entonces el macho prácticamente molesta, no sirve para nada, entonces los venden como descarte. Este hombre los compraba, los engordaba un poquito, dejaba que crezcan, y cuando tenían un tamaño considerable los mataba en su casa y los vendía en pedazos ahí al barrio, ¿no? Bueno, cuando llegamos estaban estos terneros atados con unas cadenas enormes, son terneros muy bebés, realmente tendrían un mes, estaban atados con cadenas a la intemperie, unas cadenas de un peso que realmente nos costaba levantarlas, con otra compañera tuvimos que cortar porque era muy difícil sacárselo, eran unas cadenas de un tamaño impresionante. Obviamente, ¿no? Tomaban agua, estaban con una desnutrición terrible, en unas condiciones, bueno, ya les comenté, con cadenas y atados al intemperie. Hicimos la denuncia por la ley 14.346, eran animales que estaban en la vía pública, fue el procedimiento un poco más sencillo, y lo interesante de este caso particularmente es que el fiscal comprendió que eran animales como cualquier otro, y no pidió absolutamente nada, ni informe veterinario, ni prueba mayor que la foto que le habíamos enviado. Esto también hay que saberlo que nosotros tenemos libertad de prueba, o sea, cualquier cosa que tengamos que pueda demostrar la existencia de un delito es válida. Por ejemplo, foto, video, testigo, nosotros mismos como testigos, nosotros pudimos rescatar a una perra que era abusada sexualmente por audios, y se procedió al allanamiento solamente con el audio del animal gritando, así que imagínense que un audio también es prueba. Absolutamente todo lo que tengamos que se pueda demostrar la existencia de un delito es válido. Bueno, en este caso se procedió al secuestro, el rescate de estos animales, y esta persona obviamente quedó procesada porque estaba ejerciendo el comercio, más allá de la ley 14.346 de maltrato animal, también violaba todos los reglamentos de Senasa, teniendo una industria en su casa, que era un frigorífico, con la posibilidad de transmisión de enfermedades y demás, que eso no es un tema administrativo de Senasa, pero también por ese lado se procedió a denunciarlo. Y bueno, los terneros ya no son terneros, son unos toritos, que fueron adoptados por una familia que los tiene muy bien, en un campo muy lindo. Bueno, acá está el que estaba con él, ahí está tomando mamadera, ahí estaba un poco mejor ya, no estaba con las costillas tan marcadas, quizás en este caso en particular nos da bronca, y nos llenamos de odio con esta persona que los compraba, los desbordaba y los mataba, pero esto es lo que pasa constantemente, a diario en la industria, la carne de ternera son estos animalitos, la leche es que estos animalitos los maten, porque obviamente si no toman la leche de su madre se van a morir, entonces bueno, ver que quizás en ese momento fuimos y pudimos sacar estos dos animales, y atrás de estos mueren millones iguales a ellos, por la industria, y repito nuevamente, no porque la ley solamente no me lo permita rescatarlos, sino porque nuestras costumbres nos hacen tomar leche y comer queso, y no pensar que atrás de eso estos animales son asesinados constantemente. Siguiente, por favor. Bueno, ahí no se ve muy bien, muy claro, porque estábamos sacando la foto desde la calle, es un caballo adentro de una propiedad, vivió 20 años adentro de ese patiecito, no podía caminar de los cascos, los caballos en sus patas tienen algo que se llama cascos, que son como una, lo habrán visto, como un taquito que parece madera abajo, y eso crece, si no lo puede ir desgastando por su movimiento natural, se le va cortando, se le va limando, y eso impide que se le deforme la pata. Bueno, eso se llama desbasado. Este caballo no le había pasado eso, nunca lo habían atendido, nunca lo había visto un veterinario, y sus patas estaban totalmente deformadas, se le hizo un tratamiento muy grande de ortopedia, donde pudo caminar bien, y no se subió de peso porque tampoco tenía acceso a alimentos ni nada, particularmente este caso, no lo usaban para carro, lo tenían en ese patio, porque no sé, les gustaba tenerlo en ese patio diminuto, era un patio realmente muy chiquito, apenas se podía girar, y le daban de comer, en la boca, pasto, alguna que otra fruta, verdura, y nada más. Vivió toda su vida ahí, fue increíble ver cuando llegó al centro de rehabilitación, y vio otros caballos, como que no entendía nada, y cómo miraba el lugar que tenía, y verlo correr, y verlo que empezaba a caminar, y que vea otros espacios. Así que bueno, este caso, por ejemplo, lo mismo que les comentaba, es propiedad privada, se debe pedir la orden de allanamiento y la entrega del animal. La orden de allanamiento realmente iba a demorar muchísimo, más allá de que la pedimos. Fuimos hasta el lugar, hablamos con la familia del caballo, que les voy a ser sincera, aparentaban quererlo muchísimo, decían, no, pero siempre estuvo con nosotros, y está bajo techo, y le damos de comer en la boca, y nosotros explicándole que necesitaba caminar, correr, moverse, estar en contacto con otros animales, que sus necesidades básicas no estaban bien, que el encierro era terrible, ellos le gustaría estar encerrados. Afortunadamente comprendieron que no estaba bien el animal, y lo entregaron voluntariamente. Y obviamente después pidieron fotos a ver cómo estaba, y se dieron cuenta de lo mal que lo habían tenido durante años, hasta el punto de pedernos perdón, y no volvieron a tener nunca más un caballo en esas condiciones. Así que bueno, también está la posibilidad de hablar, y de hacerle entender a la otra persona que lo que está haciendo está mal, que no deja de ser un delito, que esto es maltrato, esto es crueldad, tener un animal encerrado durante 20 años, y bueno, que lo puedas llegar a comprender. Como nuestra ley tiene una pena muy baja, imagínense que tiene que ser un caso muy terrible, para que un juez considere que una persona tiene que ir presa, o que tiene que abonar cierta multa, o como esto que les comentaba, dar alimento balanceado a un refugio, o algún santuario, o alguna ONG, este caso no iba a prosperar para una pena, así que bueno, pudimos rescatarlo igualmente. Y que no vuelvan a tener un animal en esas condiciones. Siguiente. Bueno, estas son cotorritas, quizás, no sé si habrán visto que hay muchas ahora, estos animales provienen de tráfico, a ellas las rescatamos en la vía pública, un señor las tenía en una cajita muy chiquita, donde las vendía, donde las compraba, vienen del norte, las compraba, y las revendía en la vía pública. Fue un procedimiento sencillo, realmente fue muy sencillo, la policía lo vio, secuestró, hizo un acta, y los animales fueron derivados de una reserva para su rehabilitación y reinserción. Muchas veces vemos que quizás en alguna casa tienen algún animal, entre comillas, ¿qué exótico, qué lindo, qué bueno que es, cómo le gusta estar con nosotros, qué bien que están en la jaulita? Bueno, la realidad es que no, ningún animal está bien en una jaula, ningún animal quiere estar con nosotros, con los animales humanos, nosotros. Pertenecen a su hábitat, deben estar en su hábitat, con su especie, y con sus intereses propios, no mismo estar abajo de la lluvia, reproducirse, comer lo que ellos quieran buscar, y estar en su hábitat, básicamente. ¿Qué pasa con este tipo de delitos? Tenemos la ley 14.346, por el estado del animal, el maltrato, la violencia que sufrió, y la 22.421, que es de animales exóticos. Podemos usar las dos leyes, podemos usar una o la otra, yo recomiendo usar las dos, porque tiene más peso para la denuncia, igualmente con la 14.346, se rescatan a los animales. Un punto importante, cuando hacemos este tipo de rescates de especies exóticas, o si se quiere salvajes también, porque ha pasado que rescatamos otro tipo de especies, es no rescatarlos, no directamente abrir la jaula y que se vayan. ¿Qué ha pasado? Que personal policial lo hace, en un intento de resolver rápido, y de que el animal tenga la libertad urgente, y de sentirse bien ellos, que nos han dicho, pero nos pareció bueno que urgente puedan volar. Sí, quizás están enfermos, quizás transmiten otras enfermedades a otras especies, quizás lo que tienen para comer acá no es acorde a sus necesidades, y se mueren de inanición, de hambre. Entonces sí, llevarlos a una reserva, que los vea un veterinario especialista, que los puedan rehabilitar, a veces no tienen plumas, quizás esa imagen la vemos re bien, decimos, está perfecto el animal, bueno, quizás les faltan plumas, y las plumas que utilizan para volar, que son más largas, no las tienen, entonces no pueden volar, van a ser cazados por otra especie, entonces ya su vida ya está, haberlo liberado no fue beneficioso. Pero bueno, en este tipo de especies podemos usar las dos leyes. ¿Qué les quería comentar con esto? Es importante darle intervención a una ONG o a un veterinario que sepa realmente, más allá del rescate que hacemos nosotros. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, son pollitos, lo que sucede con estos animales es que los tiñen, no sé si lo habrán visto, con lavandina o con colores para ser más llamativos y los venden, y la gente dice qué lindo para regalarle a un niño de la familia y demás y la realidad es que estos animales primero son descartados de la industria del huevo porque obviamente el macho no sirve, no pone huevos, entonces no tiene sentido tener el pollito macho ahí, también o los matan en trituradoras o los revenden para que las personas lo vendan en la vía pública o en comercios y demás, teñidos de colores. Nuevamente, darle intervención a una ONG que sepa de animales exóticos, salvajes o bueno, los que no sean convencionales, perros y gatos y un veterinario que lo pueda rehabilitar y después sí, en alguna reserva soltarlos. Siguiente, por favor. Bueno, la calidad no es muy buena, es una perra Weimaraner de un criadero, en esas condiciones estaba, a veces vemos que llega el cachorrito a la persona que lo ha comprado y que es hermoso el cachorrito y demás y no se imaginan lo que pasó ese animal para tener esas crías, la cantidad de crías que tiene al año, la cantidad de crías que tiene a lo largo de su vida, las condiciones en las que vive, les cortan las cuerdas vocales, tienen un montón de tumores y demás y asimismo sostengo que aunque estén en buenas condiciones en el criadero, vender a los animales y tratarlos como cosas solamente por su raza me parece una crueldad extrema porque considerando que los mestizos los que no tienen raza son inferiores y los que tienen raza sí, me parece que es terrible. Este caso fue muy fuerte, realmente fue creo que de los peores que tuvimos también en Pontevedra. de Fiscalía nos solicitan si por favor podíamos presentarnos en un lugar donde había muchos animales asistimos al lugar tenían caballos muy mal tenían chanchos vendían chanchos estaba la chancha con sus bebés y cantidad de perros en esas condiciones así en palet no me sale bueno eso que se ve ahí en el piso de acerrim al intemperie y los perros todos en muy malas condiciones lo interesante quizás de este caso particularmente es que Fiscalía nos pidió que primero que nos presentemos en el lugar que hagamos los informes de la cantidad de animales que había y no hizo reparo en las especies se procedió a rescatar tanto a los perros como a los caballos como a los chanchos todos absolutamente por igual siguiente por favor bueno ese es un ternero de raza volando esos son los machos descartados de la industria láctea como les comentaba antes ese caso fue muy triste particularmente ese ternero se me murió a Upamí lo fuimos a buscar a una especie de chatarrería donde una familia había comprado dos terneros y un pony para sus hijos los terneros tenían la idea de matarlos y de comerlos de consumirlos y al pony no entonces el pony estaba un poquitito mejor si se quiere los sacaban a pasar a la vereda y luego lo metían en la chatarrería como se ve el piso era todo de cemento y lleno de fierros y de chapas y de bueno de basura básicamente no les daban de comer no les daban agua absolutamente nada se estaban muriendo de inanición estaba él y otro más el otro sí pudo sobrevivir después de esperar 12 horas en la comisaría la orden de la fiscalía para sacarlos esa orden lamentablemente no llegó llegó primero el patrullero que fue y pidió que por favor sacan esos animales de ahí diciéndole a la persona al maltratador que lo iban a llevar detenido y que iba a estar en una celda lo amenazaron realmente la persona accedió a dar los animales y cuando los sacamos hacía muchísimo calor muchísimo calor entró en paro y falleció ese ternero tuvimos un enojo muy grande con fiscalía que de hecho lo plantee la demora que tuvieron llevó a que uno de los animales se muera porque quizás si lo podíamos sacar antes veterinario lo podía ver y quizás salvarle su vida pero bueno el otro ternero sí sobrevivió y el pony también y bueno fueron adoptados por buenas familias que los tienen como deben tenerlos siguiente por favor bueno este es el pony que les comentaba que estaba con la llama sacándose fotos es un pony bastante viejo tiene cerca de 30 años los caballos viven hasta los 30 años un poco más un poco menos uno lo ve así y dice no pero está re lindo tiene el pelaje hermoso la cola larga tiene sus fines largas y demás bueno este pony tenía problemas para masticar tenía las muelas muy mal no podía comer prácticamente los casquitos esos que ven ahí en las patitas deformados le costaba caminar y más allá de todo eso el daño psicológico del que el veterinario nos explicó el miedo que tenía que se le acerquen niños el miedo que tenía a movimientos el miedo que tenía a ruidos y demás todo lo que había habido en la plaza para ellos estar en una plaza es un estrés enorme nosotros quizás decimos bueno vamos a la plaza y ya está y es algo cotidiano para estos animales es un estrés enorme más allá de estar siendo explotados para trabajar él conjuntamente con las llamas fueron a una reserva en Tandil donde había otros ponis donde había otras llamas y fue muy lindo verlos bajar del batán y mirar para todos lados y no poder creer que todo ese espacio era para ellos e ir corriendo directamente donde estaban los otros animales de su propia especie y empezar a fatiarse a correr a saltar y ver la alegría que tenían no es una es algo muy claro cuando hay felicidad del otro lado bueno siguiente por favor no sé si tenía otra más acá bueno ella es Vina es una yegua la rescatamos el año pasado se cayó del carro ven como está y uno dice bueno está un poco flaca quizás nada más no está tan mal no daba más esa yegua se estaba muriendo de desnutrición y de de deshidratación afortunadamente la pudimos sacar personal policial ni bien la vio actuó muy rápidamente la levantaron la llevaron a la comisaría le dieron agua le dieron pasto eso también es algo a destacar cuando nosotros empezamos a rescatar personal policial no tenía mucha idea de qué se debía hacer y demás obviamente no no tienen una instrucción para estos casos ¿no? y posteriormente a medida que se fueron realizando los rescates hubo un compromiso muy grande de parte de ellos en rescatar directamente de oficio y luego llamarnos para avisarnos que el animal ya estaba rescatado bueno este es un caso de esos lo rescataron prácticamente ellos luego fuimos a buscarla ahora hay una foto que creo que es la siguiente donde se la ve como está ahora porque todas son todas las fotos muy feas entonces una linda puse bueno no la otra pero no importa ella es una chancha es la que les comentaba del caso este donde a diferencia de los perros ¿no? en este criadero que les comentaba a sus crías las mataban delante de ellas y las vendían cuando tenían un tamaño considerable las vendían y acá yo recuerdo estar en el lugar y pensar que si bien los perros estaban muy mal porque realmente estaban muy mal decía dentro de lo mal que están tienen un pseudo privilegio que es que su derecho a la vida se les respeta más allá de que obviamente a los bebés los vendían tratándolos como cosa como mercancía por un precio por un dinero a las crías de ellas las mataban y las vendían en partes y sinceramente viéndolos y teniéndolos uno al lado del otro son iguales sentían igual estaban atrás de su mamá tomaban agua tomaban de la teta corrían hacían sus necesidades dormían lloraban como todo todo cachorro igual que a los perros también los pudimos salvar ella es la mamá de todos los de los cachorros de los cachorros de chancho y bueno la adoptó una chica en una quinta muy linda y está ahí con los perros y además con otros caballos y pasa sus días o siqueando básicamente siguiente bueno ella es Dina para que vean en el estado en el que estaba y en el que está ahora si bien ahí todavía no estaba bien totalmente el peso se había recuperado bastante ahí se ven bien los cascos se ve bien como debería estar un caballo en buenas condiciones más allá de eso de las condiciones yo recomiendo siempre cuando vemos un animal que está atado el carro que sepamos primero que sepamos que ese animal trabaja 8 horas y después otras 8 horas y nuevamente 8 horas más porque son animales de alquiler los alquilan en lugares donde se los alquila con el carro o sin el carro y el animal no tiene ningún descanso así que un animal que vemos que está en buenas condiciones en poco tiempo va a estar en malas condiciones como la vieron a Dina caída ahí así que bueno en las posibilidades que tengamos rescatemos a todos los animales porque no tienen un buen final siguiente por favor bueno ella es Kenia es una yegua que la estaba llevando un jinete un jinete es la persona que iba arriba de ella montándola sin carro y se dirigía de un lado hacia otro este caso particularmente fue complejo porque la fiscal no la quería secuestrar no la quería rescatar básicamente porque la veía bien y veía que estaba nada más cansada bueno ustedes la ven ahí y dicen no pero mira que bien que tiene las patas el pelaje no está lastimada no se le ve sangre y demás bueno Kenia tenía una eventración su panza no se ve ahí porque es interno se había desgarrado de la fuerza que le estaban haciendo hacer corriendo en una yegua bastante chiquita no llegaba a Potranca que es la yegua chiquita pero si era muy jovencita su panza se desgarró se abrió y el intestino estaba cayendo y eso es lo que se ve en esa panza la fiscal no lo veía eso veía esta imagen y veía que está bien que solamente con agua y con descanso el animal podía seguir con su maltratador hasta que el informe veterinario indicó obviamente otra cosa y hoy no se la devolvió obviamente al maltratador fue al centro de rehabilitación donde se le hizo una cirugía enorme para poder rehabilitarla y poder sanar todo ese desgarro que ella había tenido en su panza imagínense si en esa situación decimos bueno está bien no está tan mal que siga pensemos eso y ella tenía un desgarro en su panza es importante rescatarlos a todos siempre así que bueno siguiente por favor no sé si tengo más imágenes acá está bueno él es un lagarto overo con esto que les explicaba de otras especies de las convencionales que quizás vemos en algunos rescates y demás hay muchos de estos tipos de lagartos en las casas de gente que considera que está bueno tener un animal exótico en su casa en una jaulita y que no lo he escuchado realmente lo he escuchado no está todo el día quieto está quieto no hace mucho y no cómo va a ser mucho si está encerrado yo no sé qué movimientos haría si estaría encerrada en un cuartito estos animales desde que son realmente muy chiquitos de sus huevos ya son traficados para venderlos en las ferias y tenerlos en las casas así que el procedimiento es lo que les comentaba la 22.421 y la 14.346 secuestro o allanamiento si es en un en un lugar privado y y darlo a una reserva a una ONG a alguien que realmente sepa estas especies y los pueda rehabilitar y devolverlos a su hábitat este particularmente estaba ahí en una reserva se ve el espacio en el que está lo estaban rehabilitando la rehabilitación es un proceso largo tienen que aprender a cazar tienen que recuperar todos los que se les fue quitado esto de su hábitat de aprender a buscar para que puedan volver a estar como siempre tendrían que haber estado libres una cosa que les quería comentar es que si bien a veces los rescates no son fáciles es muy difícil y también es muy doloroso y hasta ciertas circunstancias son muy traumáticas siempre pongámosnos en la piel de la víctima si yo sería ese animal quisiera que me saquen como sea de esa situación y si tenemos las herramientas hagámoslos saquémoslos rescatémoslos bueno veo que hay un montón de preguntas no sé si queda mucho tiempo si me quieren ir pasando las preguntas si todavía hay tiempo Flor querés decir algo más o pasar directamente a las preguntas básicamente el procedimiento se divide en esas dos partes si es por una cuestión de propiedad privada o si es vía pública la ley es una ley vetusta la realidad es esa para este tiempo ya no pensemos si tendríamos que utilizar algo tecnológico del año 54 si ahora nos serviría no nos serviría es lo mismo con esto estamos utilizando algo que es muy viejo pero bueno es la herramienta que hoy en día tenemos tenemos que hacerla valer particularmente si cada uno la quiere leer después va a ver que los incisos son un tanto contradictorios los animales que estén en condiciones de trabajo según sus condiciones climáticas y bueno un carro si un animal está destrozado y está bajo un carro y está lloviendo eso agrava la situación o si hace mucho calor agrava la situación riñas de gallos también están contempladas y los espectáculos pero después decimos bueno y qué pasa con lugares grandes como el mundo marino por ejemplo que tienen animales y los están explotando para espectáculos y no los podemos sacar entonces bueno entendamos que la ley nos va a servir para algunas situaciones sí algunas situaciones no igualmente intentemos hacerlo intentemos sacarlo siempre como sea bueno perfecto Flor si te parece te voy leyendo algunas de las de las preguntas que los asistentes fueron dejando en el chat Eliana comenta es factible que un juez de paz y faltas libre orden de allanamiento ante la negativa de un fiscal eso pasa en Chaco aclara y también se encuentra tipificado en el código de faltas con medida urgente remitiendo luego las actuaciones a fiscalía para su posterior trámite sí mirá nos ha pasado acá realmente no sé cómo serán otras provincias nos ha pasado en Morón que del juzgado de faltas pidieron un orden de allanamiento por un lugar donde vendían aves obviamente eso lo lleva a cabo fiscalía con personal policial fue el único caso que yo vi que se pudo dar lugar a un juzgado de faltas todo lo que hicimos a partir de allanamientos en ferias o en locales de venta de animales que están en faulitas y demás no prosperó va por fiscalía fiscalía lo pide garantías y garantías lo aprueba o no pero bueno eso es particularmente lo que ha sucedido acá no sé en otros lugares igualmente sinceramente digo que si está a tu alcance utilices esa herramienta si ves que juzgado de faltas se puede presentalo ahí y si ellos no lo podrán hacer lo derivarán pero si está hay que utilizarlo perfecto clarísimo otra consulta en cuanto a los caballos en carros habrá alguna forma más fácil de evitarlos cuando llamás piden que hagas seguimientos de varios días para poder sacar al caballo que aclaran algo básico que es que no se da más caballo en la calle de lo cual estamos todos de acuerdo pero bueno a ver esto habrá una forma más fácil de evitarlo obviamente que hay un montón de transporte y de formas que en el tiempo en el que estamos viviendo no tendría que estar más un caballo lógicamente es algo prácticamente medieval si se quiere hay un montón de formas hay un montón de provincias que afortunadamente modificaron esto y que también vieron la pobreza que había y que lamentablemente el caballo era una herramienta de trabajo para esa familia y le dieron un carro con una bicicleta o en algunos lugares con bicicletas a motor lamentablemente hay un nivel de analfabetización muy grande entonces no se podía dar motos por el tema del registro de las señales de tránsito entonces se podían dar bicicletas con motor obviamente hay un montón de formas de evitar que haya caballos en los carros es una decisión política muy grande se está pidiendo muchísimo si podés seguir a caballos de Quilmes o caballos del CRE Centro de Rescate y Rehabilitación Equino vas a ver la cantidad de proyectos que hay y de formas de evitar esto realmente se puede evitar pero bueno nuevamente es algo político muy complejo no sé qué había dicho en cuanto al seguimiento ¿no? si te lo aclaro cuando llamás dice piden que haga seguimiento de varios días para poder sacar al caballo mira sinceramente no me pasó eso las veces que denunciamos lo sacamos en el momento lo que te recomiendo en esa situación es explicar que hay riesgo de vida del animal y que una cuestión de horas o de días es determinante para que viva o para que se muera y que necesita ser visto por un veterinario obviamente con esto también aclaro un veterinario de confianza que sepamos que que tiene criterio para el estado en el que está el animal nos pasó una vez que vino una veterinaria una chica una veterinaria que no no tenía básicamente idea le había puesto zoonosis y y se asustó muchísimo por los carreros se asustó por la situación de violencia y no sabía qué hacer y no quería hacer nada entonces contemplemos que también tiene que ser un veterinario que sepa de la situación sí claro hay para aportar en muchos discursos políticos pero también sostenidos estos discursos por algunos teóricos que es esto de se estarían persiguiendo los pobres habría una suerte de estigmatización de la pobreza o criminalización de la pobreza un espanto pero es necesario siempre aclarar que a uno le parece obvio de toda obviedad lo que estás planteando decir a ver caballo se sintiente basta con esto no es una herramienta de trabajo si políticas públicas para facilitar otros medios sí que era algo que vos habías aclarado Flor pero me parece muy importante que también la gente conozca la argumentación del otro lado o sea cuál es el discurso político e incluso sostenido por algunos teóricos es la estigmatización o criminalización de la pobreza cuando uno va contra estos caballos a ver también he escuchado algún colega decir que el caballo es el animal más sufrido de todos todas las clases sociales lo explotan de las maneras más increíbles e insólitas todos porque caballo de carrera la equinoterapia todas formas que incluso mucha gente no ve que sean situaciones de abuso que esto viene por ese doble estándar de separar uso y abuso lo que está mal moralmente incorrecto y lo que tiene que ser legalmente castigado es el abuso de los demás animales pero no el uso entonces ahí caemos en la lógica del especismo bienestarista toda opinión teoría o discurso que acepte la utilización de los animales en la medida que los daños sean minimizados bueno esto hay que aclararlo que los caballos que se emplean también en otras prácticas sufren un montón también estamos en contra de esto entonces no es estigmatizar la pobreza ni nada por el estilo cuando uno rescata y lucha por estos animales y pedimos que no haya más tracción a sangre ¿está claro? porque y aquí hay que hacer mucho hincapié y los caballos son me parece un buen ejemplo ¿no? subirse a un caballo en cualquier contexto es incorrecto ¿sí? en términos en términos morales entonces me parece bueno incluso mucha mucha gente no sabe lo que implica la doma ¿no? la famosa doma pasiva que bueno la doma sin daño a través del juego no eso son situaciones de violencia es muy importante que detectemos el animal nunca presta el consentimiento para todo lo que se le hace después si nace con estas condiciones ¿no? donde se le simula a través de los juegos situaciones para que otro animal humano se le suba a realidad ¿no? entonces lo que es muy interesante al margen de que tengo una opinión que lo hemos debatido igual con Silvina Peceta el animal más sufrido son las gallinas por cantidad de individuos y utilización a escalas siderales pero bueno ahora justo estamos hablando de los caballos entonces nada flor era aportar un poquito esto ¿no? ¿con qué se va a encontrar la gente del otro lado? porque a nosotros nos parece ¿sí? obvio que la atracción a sangre es incorrecta en términos morales y que tiene que ser castigada en términos penales ¿no? penales ¿no? tampoco pretendamos soluciones todos del derecho penal que esto es algo Flor que bueno vos sabés muchísimo con el proyecto de ley de educación no esperemos cambios sociales a partir del derecho penal que el derecho penal viene a cuando el hecho ya está consumado viene a castigar y con castigo no se construye solamente la sociedad de hecho no se construye la sociedad solamente con castigo así que nada Flor eso coincido plenamente lo que decís y sabés que también nos ha pasado de recibir en el centro de rehabilitación caballos de descarte de polo de turf y de no me salió ahora que lo nombraste recién bueno quinoterapia gracias perdón que todos esos caballos después cuando terminan de cumplir su función para su actividad por decreto de los 90 caballo de descarte puede ser faenado que también hay un montón de cuestiones antropocéntricas en el medio que son caballos que tienen antibióticos y tienen un montón de hormonas etcétera que no son aptas para el consumo de los seres humanos y somos los principales exportadores de carne de caballos y bueno razonamiento antropocéntrico pero también la gente no lo sabe no lo sabe algo muy sencillo para tener una claridad con esto es ver el animal en su hábitat natural pensemos que son animales que viven en montes cerros libres que no son sociables como mucha gente considera que los caballos son muy sociables les gusta estar con los humanos no no les gusta y en esas condiciones en las que vos nombrás de deportes o de bueno actividades que no están tan mal vistas están encerrados o sea ya directamente lo principal de su vida en su hábitat ya está ya se viola que es la libertad entonces más allá de la alimentación que le dan de las inyecciones de la medicación de los entrenamientos de los golpes porque son salvajemente golpeados lo he visto y veo como llegan también luego de ser explotados en esto todo tipo de explotación está mal perdón que te interrumpa es la ficción de la sumisión voluntaria uno de los elementos de la educación especista que decimos que los animales voluntariamente se prestan a satisfacer los intereses de los seres humanos que bueno por ejemplo volvemos con el caso de los caballos bueno a través de la doma pasiva a través del juego hacemos le frotamos un poco acá para que después cuando nos montamos nos sientan es todo ficcional entonces bueno me parece que hay que hacer mucho hincapié con eso porque insisto hay muchas formas de utilizar a los caballos que no están mal vistas por la sociedad entonces empecemos también a trabajar en eso perfecto bueno seguimos entonces con las preguntas si te parece Flor Eva acá comenta lo siguiente yo tengo dos loros 40 años los rescaté de una pajarería les habían quebrado las alas no pueden volar y los tengo sueltos en el comedor comenta eso se ve que a colación de lo que contaste de las torritas de los sí vuelve Andrea una pregunta que es que se puede hacer ante los negocios que venden animales y tienen las gallinas y gallos en jaulas de tamaño mínimo donde no puede moverse todo el día llamar a la policía filmar el lugar el lugar para pruebas puede hacer algo la policía ante esto la policía mayormente interviene en delitos que sean clarantes que se estén cometiendo en el momento y que haya un riesgo de vida que de hecho eso lo estamos trabajando con el área de penal porque a veces se llega tarde o no se sabe qué hacer entonces no hay una orden concreta en estos locales que es lo que nos ha pasado también a nosotros lo que se hace es la denuncia y el pedido de entrega también con informe veterinario o no y el riesgo de vida de los animales el estado en el que están viviendo los animales yo las denuncias cuando las hago que quizás las llevo hechas o voy y la hago y se redacta en el momento en comisaría o fiscalía describo absolutamente todo que no pueden levantar el cuello que no pueden estirar sus alas que no se pueden mover que se picotean entre ellos absolutamente todo para que del otro lado de fiscalía o de comisaría sea muy claro el delito que estamos describiendo y la gravedad porque a veces dicen no bueno pero están en jaulas están ahí y ya nada más no están hacinados no tienen alimento no tienen agua así que todo lo que lo que se vea hay que describirlo y nuevamente la denuncia y solicitar la entrega perfecto clarísimo la doctora Silvia Bustos escribió bastante así que prestá ahí atención Flor vale y cómo se lleva adelante este tipo de acción ante la inoperancia la policía calculo dice la palabra película una vez vinieron a secuestrar unos caballos que estaban sueltos en mi barrio tuve que salir y pararme como sargento porque los mismos policías maltrataban a esos caballos no conforme el cuerpo policial después que subieron todos los caballos sí subieron todos los caballos antes de subir a la camioneta el último policía que lo picaneó en las ancas a uno de los caballos me presenté en la comisería y me dijeron que el personal estaba autorizado a ese accionar y ahí quedó la realidad es que bueno esto les comentaba tanto personal policial no tiene una instrucción para estos casos lo que sí correspondería no todos los partidos lo tienen es llamar al CPR que es el comando de prevención rural donde hay policía especializada en animales de cierto tamaño y cierto carácter calculo que no habrán podido manejarlo los caballos porque no los saben manejar entonces lo que hicieron es picanearlo lo cual es terrible imagínense recibir una picana en el cuerpo por no querer subir a un batán o un trailer entonces sí lo que me parece en ese momento lo que tendrían que haber hecho es darle intervención al comando patrulla de prevención rural o si en ese partido no tenemos porque pasa que no hay pedir la cooperación de otro partido que sí lo tenga con personal especializado o mismo alguna ONG que sea en este caso de caballos y que pueda ir gente que sepa manejarlos porque la realidad es que más allá de la picana puede pasar de todo el caballo se puede escapar lo puede chocar un auto puede lo que sea la verdad es que es una situación que tiene que manejar la gente que sabe para no bueno terminar en esto no terminar violentando al animal que ya viene sufriendo y que encima se liga una picana exactamente Gustavo Montes bueno aclara algo que vos de esto flor sabes un montón Lau que está presente también sabe un montón de esto tenemos pocas castración y el trabajo ahí se hace más duro también ubicar al animal en una familia bueno esto es algo que también hay que trabajar mucho el tema de las castraciones mira con esto que Gonzalo me presentó al principio que soy coautora de un proyecto de ley de educación en derechos animales y de castraciones les voy a pasar después el link para que lo puedan ver la página y ver todos los videos hubo una campaña con famosos que estuvo muy buena la realidad es que hay 15 millones de perros y gatos en Argentina en situación de calle 15 millones imagínense si hay familias para que puedan adoptar esa cantidad de animales sin contar la cantidad de perros en refugio casas de rescatistas de personas que con un poco de empatía levantó un animal en situación de calle lo está transitando y lo quiere dar en adopción solo 15 millones en la calle o sea que realmente sin castraciones es imposible controlar toda esa población y obviamente si hay cantidad ahí Laura puso muchas gracias si hay esa cantidad de animales obviamente que la violencia también va a ser mayor porque es un acceso lo han visto animales que son comunitarios perros que son comunitarios y que un vecino baila o balea como pasó la semana pasada la anterior con este perro ovi o el perro rubio que lo arrastraron en una camioneta entonces si tenemos esa cantidad de animales es realmente imposible controlar la violencia las denuncias que se van a realizar y lamentablemente por más que las denuncias prosperen todas y esté todo muy bien el sistema cuando hacemos las denuncias es porque el hecho ya ocurrió el animal ya sufrió ya lo violentaron ya lo descuartizaron o ya lo las cosas que les hacen ¿no? entonces siempre la parte preventiva que es la de castraciones es para que no haya cantidad y cantidad de animales por eso no se puede construir desde pensar que se construye desde el derecho penal el derecho penal viene con el derecho ya está consumado ya cuando es tarde entonces es muy importante sin educación ahora pensemos esto ¿no? que se viene trabajando se logró sancionar la ley de educación ambiental bueno invito busquen a los animales en la ley de educación ambiental les damos un premio desde el instituto si encuentran los animales dentro de la ley de educación ambiental ¿no? entonces es importante que exista una ley ¿sí? sobre educación respecto de los demás animales Eva siguiendo con con los comentarios las preguntas en el chat aclara algo que veníamos diciendo hace un ratito ¿no? con el tema de la atracción a sangre no es una cuestión de pobreza esto que vemos tan claro nosotros ojo que políticos e incluso algunos antropólogos cuando me refería a teóricos apuntaba específicamente a antropólogos que van a venir con el discurso de la estigmatización de la pobreza cuando se va contra la atracción a la sangre bueno entonces es necesario que estén alertas respecto de con qué se van a encontrar ¿no? para que ustedes puedan luego contraargumentar me ha pasado tener una decisión bueno con una persona que mantenía este pensamiento que decís vos esta postura y yo directamente pararme del lado de la familia que está en el carro y decirle ¿a vos te parece que es digno que una persona esté en un carro con un caballo? ¿realmente te parece que está bueno que esté en la vía pública? siento que hay un montón de accidentes porque obviamente circulan como cualquier vehículo pero no es un vehículo no tiene freno no tiene luces circulan a la noche entonces ni siquiera es algo de dignidad esa persona que está trabajando en esas condiciones realmente para mí infrahumanas porque los he visto y es terrible no tiene no tiene seguridad social no tiene ninguna nada absolutamente nada ni siquiera es considerado un trabajador por parte del Estado absolutamente nada entonces estar en un carro no es que hay que defender que esté en el carro realmente es una situación enorme más allá del maltrato animal hacia el caballo de exclusión muy grande no son no son trabajadores no tienen ninguna garantía no tienen absolutamente nada aparte algo que yo no sé cuánta gente lo sabe vos lo dijiste me parece que es importante el tema che los caballos se alquilan es un negocio esto ¿no? entonces me parece yo no sé cuánta realmente cuánta gente sabe que se alquilan los trabajos que trabajan ocho horas ocho horas ocho horas no sé cuánta gente lo sabe pero me parece muy importante Flor cuando lo aclaraste sí, sí, sí bueno a ver seguimos en el chat bueno siguiendo la misma línea la misma línea habría que sacárselo al que lo alquila era justo con lo que estamos hablando así no estigmatizamos al carrero que lo alquila para vivir según ellos en los hipódromos es terrible el maltrato pero hay mucha plata en juego por eso muchas cosas son decisiones políticas claro que sí claro que sí que son decisiones políticas claro que sí bien Gustavo Montes venta de animales todos los domingos a la mañana autopista Gaona y Buen Aire todos en jaulas qué se puede hacer bueno procedimiento de las ferias en realidad foto la mayor cantidad de prueba que tengamos cantidad de animales especies todo absolutamente todo bien que sea muy claro fiscalía que obviamente la fiscalía va a ser la que corresponda al partido la jurisdicción o la comisaría la más cercana denuncia las ferias mayormente son muy grandes entonces son procedimientos grandes que lamentablemente demoran mucho tiempo pero igualmente se pueden obviamente sacar los animales de esa situación denuncia por la ley 14.346 asumo que al estar en la vía pública ejerciendo el comercio también hay una cuestión de evasión así que también se puede denunciar eso que obviamente eso lo va a seguir la fiscalía nosotros estamos para rescatar a los animales pero en principio son varios delitos solicitar la entrega de los animales me parece que cuando son procedimientos tan grandes tienen que ir varias ONGs y demás si es que hay animales exóticos o bueno algún que otro salvaje o bueno muchos perros quizás o gatos no sé si venden gatos también y y que si se secuestran todos y se realiza el rescate judicial no es lo que estábamos diciendo de modificar el lenguaje que cada que cada ONG o cada refugio o cada persona que sea responsable también se presente diciendo que se pueda ser responsable porque pasa muchas veces que fiscalía no hace los procedimientos porque no sabe dónde llevar a los animales es una realidad es un es un problema sinceramente es un problema no lo pensamos como listo está la orden se secuestran los animales se hace el rescate y qué hacen con los animales entonces está bueno también llevar el delito el problema y también la solución de nuestra parte de lo que vamos a aportar haciéndonos cargo de los animales o de los que podamos Eva ¿qué haces con los mataderos? por aquí está el frigorífico visón es espantoso el olor de las cuadras aledañas bueno el matadero es necesitamos ocupar creo bastante espacio académico para que el objeto de estudio y de crítica de objeción y de visibilización sea el matadero ¿no? o los mataderos pero sí que podría yo no creo que todavía no se ha planteado esto pero Eva dio con algo si uno va a atacar al matadero con todo el derecho animal hoy como están dadas las condiciones es una derrota 10 a 0 para nosotros así es casi determinante ¿por qué? porque no tenés voluntad política lo cual es obvio las cuestiones económicas e incluso la moral positiva que es el conjunto de convicciones morales que imperan en la sociedad que ve correcto el consumo de carne pero cuando yo digo Eva da en la tecla con algo y que no sé si se ha hecho todavía es el olor de las cuadras aledañas que es insoportable y el código civil y comercial te da una herramienta para ir contra el matadero que no es una herramienta vinculada con el derecho animal sino vinculada con las relaciones de vecindad en un artículo que es el 1973 que es inmisiones que actualmente se ha interpretado en clave ambiental ¿y qué quiero decir con esto? miren les copio el primer párrafo del 1973 acá en el chat para que podamos leer las molestias que ocasionan el humo calor olores luminosidad ruidos vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no debe exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa aunque media autorización administrativa para poder funcionar insisto esto está afuera del derecho animal esto es algo que es también para el vecino de al lado cuando no sé cocina qué sé yo o sea hay misiones de varios estilos pero ojo con esto porque el segundo párrafo de este artículo 1973 que se los voy a copiar acá se encarga de señalar lo siguiente según las circunstancias del caso los jueces pueden disponer la remoción ¿sí? de la causa de la molestia o sucesación y a la indemnización de daños ¿sí? de los daños para disponer el cese de la inmisión el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad la prioridad en el uso el interés general y las exigencias de la producción entonces ojo con esto ¿no? entonces si uno quisiera aunque sea llevarle alguna molestia al matadero esta es una herramienta posible interpretada en clave ambiental interpretada en clave de relaciones de vecindad que está situada justamente en límites al dominio pero no pensemos que el matadero va a cerrar porque el propio artículo 1973 dice que tiene que tener en cuenta la producción y el interés general y ya está pero por lo menos es claro Karina dice con suerte una multa ojo que acá ya estás en el marco de un límite al dominio y vos tenés una acción judicial frente a esto ¿no? pero no sé para pensar esta herramienta hoy en día es lamentablemente lo único que más o menos está al alcance podríamos decirlo de lo que yo conozco quizás hay otras herramientas que desconozco que se podrían aplicar ¿no? quizás este concepto de derechos de incidencia colectiva también podría ayudar hoy si uno va diciendo los animales se mataron hoy es perder día cero y por escándalo ustedes piensen que vivimos en un país ¿sí? en donde se cierra un megacuerdo o un acuerdo con China para la instalación de megafactorías de cerdo o sea vivimos en un país que a pesar de tener evidencia científica a montones que incluso en términos de intereses humanos como la salud ¿sí? esa clase de industrias nos afectan incluso así el país lo avala ¿estamos? entonces vivimos en un país con ciertas particularidades ¿sí? y las estrategias legales las sacamos de una gorra ¿no? o sea tenemos que tener en cuenta el contexto no sé Eva si esto fue la respuesta esperada pero fue es lo sincero al menos lo que hoy está al alcance sigo 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 ¿qué más? ¿qué más nos quedan? bueno nada Eva que vuelve a aclarar el tema salió en la tele que se escaparon dos toros corriendo por las vías del tren ¿no? bueno Flor querés alguna idea fuerza que querés que quede bien fija y que la gente se vaya con eso no es que se vayan no es que apague la computadora calculo que en sus casas deben estar ¿no? esto era que se vayan a sus casas no que ya están ahí mira a mí me pasó la primera vez que vi un ternero yo ya era vegana en ese momento pero nunca los había visto porque no había tenido la oportunidad básicamente y la primera vez que los vi dentro de todo dije que bueno que hace tantos años que ya dejé de ser parte de la explotación de esta especie ¿no? pero en parte también me angustié bastante porque no podía creer los frágiles que eran los chiquitos que eran los mimosos que eran cómo buscaban nada más tomar mamadera o buscaban a su mamá y dije no 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 podía creer que durante todos esos años de mi vida no lo había visto no lo había tomado conocimiento afortunadamente el día que vi la industria dejé de consumirlo y me prometí y en parte también les prometí que iba a hacer todo lo posible por rescatarlos y por mostrar su realidad y bueno cuando lo comento y demás que intento que los que están del otro lado perciban lo mismo que percibí yo y que vean cómo viven cómo los matan cómo los descuartizan cómo los separan de su mamá ni bien nacen cómo la mamá grita y vemos todos esos vínculos que se rompen que el humano lo rompe dije nunca más voy a primero que bueno ya había tomado conocimiento pero ignorar ninguna situación y lo pasé también a mi cotidianidad de rescates cuando me llega algún caso y demás de ponerme en el lugar de sufrimiento del animal de realmente entender lo que está pasando de sentir como si me estuviesen golpeando a mí o me tuvieran encerrada encadenada como bueno los casos que nos han llegado que ahí les comenté algunos y actuar siempre quizás con miedo quizás con el temor de que el sistema no nos responda como esperamos o que el resultado no sea lo que queríamos pero intentarlo siempre ponernos siempre en el lugar de sufrimiento del animal ir hasta lo último hacer valer nuestro derecho como ciudadanos a denunciar y el derecho que tiene el animal a vivir básicamente así que siempre que se topen con alguna situación piensen realmente que estoy casi segura que son la última oportunidad que tienen de sobrevivir muchas veces vemos situaciones pero no las no las observamos realmente como que pasan por nuestros ojos y no vemos lo que está padeciendo ese animal así que pensemos que somos lo único que puede llegar a frenar esa situación a involucrarnos y a salvarlo así que bueno ese es mi mensaje de encontrar Sí, disculpe Hola Florencia Silvina 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 Ah Silvina la verdad estoy en las penumbras estoy en la oscuridad y estoy viendo ya poquito Silvina Sí bueno yo quería consultar esto bueno primero esto lo que les había comentado en el texto anterior que no lo pude escribir bien estoy con un teléfono demasiado viejo pero esa vez que fue una denuncia de un vecino de que se levantaran los caballos que estaban en el barrio vino la policía levantó los caballos pero se notaba ese ambiente festivo de que vamos a levantar estos caballos y empezó el maltrato ya de la policía hacia el animal es por eso que yo les decía que me tuve que poner a modo sargento en la vereda de mi casa controlando eso con mi hija y como ellos se veían limitados ante la torpeza de los animales por mi presencia al último cuando ya iba subiendo el último oficial a la camioneta le tiró una picana en las ancas al caballo justamente hice el reclamo en la comisaría de esa actitud me dijeron mire la verdad no estuvimos ahí pero el personal policial está autorizado para utilizar hacer uso de todas las herramientas que tengan en el patrullero para levantar esos animales eso es un punto yo lo que pregunto todo tipo de legislación todo esto me pasó cuando yo era estudiante de derecho hace menos de un año que estoy egresada así que soy nuevita en el tema pero me han pasado muchísimas situaciones de esto de ver el maltrato animal de tener que rescatar animales de hecho ya tengo cuatro perros y tengo un perro que está en la casa de mi hijo porque los empecé a distribuir pero justamente porque soy senderista soy montañista y en esos lugares se ve muchísimo eso me tocó ver una vaca agonizando que después cuando hicimos cuando ya estábamos volviendo del lugar ya estamos a más de mil metros desde la punta de la montaña se podía ver hacia abajo como ya los caranchos y los cuervos ya estaban picoteando esa pobre vaca que estaba en agonía cuando volvimos al mes y medio eso estaba igual ya obviamente el animal muerto a la orilla del río pero esos animales obviamente que tienen sus dueños que son del pueblo y tiene que haber algún tipo de acción porque uno lo ve ellos te dicen si los vaquianos no lo vieron si no lo hubieran sacrificado pero no tienen que llegar a la instancia de tener que sacrificar el animal o sea primero está el cuidado y no hay por qué sacrificarlos bueno situaciones así como estas muchas tengo un perro boxer que también lo rescaté un día de sendero también el perro me seguía con el auto al último lo levanté y estaba desnutrido no tenía dientes todo marcado por lastimado en el cuerpo lleno de parásitos en la piel y bueno lo traje me hice cargo se lo tuve que dar a mi hijo o sea se me presentaron muchas situaciones sobre el maltrato animal y sin saber qué hacer tiene que haber una legislación nacional porque acá en mi provincia no hay nada específico contra el maltrato animal todos te ponen patitas callejeras para rescatar perritos de la calle para hacer castraciones pero no hay nada que ampare a los animales y aquí es impresionante yo por lo menos por ser senderista por ser montañista he visto muchas situaciones pero muchas les puedo decir muchas de animales de vacas como que les conté bueno esta es la puerta de mi casa y quisiera saber cuando vi esta charla dije bueno me tengo que meter sí o sí es más me puse auriculares le digo a mi hija si escuchas o ves lo que están acá la abogada hablando le digo te vas a querer morir por eso me puse auriculares para poder escucharlo yo defendemos mucho somos de la provincia de Catamarca Catamarca capital sabés que comentabas no que sos de otra provincia y hace unos años fui a a Ushuaia a un viaje y estábamos recorriendo y había un lugar donde estaba todo cerrado como una especie de corral viste y un montón de vacas ahí adentro un montón de vacas en un estado vacas muertas con los terneros desnutridos les faltaban pedazos de pelo un horror viste fuimos al juzgado de paz en ese lugar en el Chaltem perdón me equivoqué en el Chaltem hicimos la denuncia por la 14346 que es nacional viste la podés utilizar en cualquier provincia del territorio argentino no sabían que estaba pasando esa situación porque obviamente quizás no sé no salen a recorrer y todas esas zonas de campo de bosque de lagos y actuaron en el momento veterinario ir a buscar a los animales sacarlos de esa situación la jueza que nos atendió la verdad que no o por lo menos viste en el momento no lo podía creer y dijo que iba a actuar y actuaron finalmente la verdad es que obviamente falta un montón de legislación y nos faltan un montón de herramientas para poder sacar a los animales de las situaciones en las que están con las que vos te has topado pero bueno la 14346 es nacional si vos haces la denuncia por esa ley con la prueba siendo vos testigo o alguna imagen que tengas al animal lo tienen que sacar porque es un delito como cualquier otro no te pueden decir que es más o menos importante porque es una ley nacional penal que está vigente así que la tienen que cumplir yo te diría que intentes ir por la 14346 que es lo más efectivo para mí me ha resultado lo más efectivo más allá de que quizás tengas alguna cuestión municipal propia de Catamarca donde no sé te den alguna otra herramienta o bueno bien como explicaba Gonzalo quizás viste algún código que también sea nacional que puedas utilizar algún artículo pero siempre bueno la 14346 es nacional así que la podemos usar bien me voy a interiorizar porque no puede ser casualidad de que me tope con este tipo de situaciones de que las viva encontrarlos a ustedes con esta charla que me fue muy muy enriquecedora para mí para poder por lo menos empezar a abrir la mente y saber por dónde accionar la verdad que a mí me duele mucho y son cosas que a mí de la mente no se me van uno sale de expedición en la montaña para disfrutar y resulta que después te volvés con una imagen del grito de una vaca en agonía porque están los caranchos picoteándola en sus últimos segundos de agonía es feo es muy feo bueno yo de esto que vos decís de estas imágenes que no se te borran viste ya a uno le quedan como ciertos traumas también de haber visto cosas tan horribles pero bueno en el momento que nos topamos sí o sí actuar llamar al 911 es un delito lo tienen que hacer cumplir tienen que hacer cumplir la ley tienen que intervenir llamar a personal que sea que sea apto que esté especializado buscar como sea y que bueno que la solución tiene que estar de hecho está lo que tienen que hacer es ejercer su trabajo y si no lo quieren hacer lamentablemente que ha pasado hay que hacer una denuncia por el cumplimiento de los deberes del funcionario a quien sea que nos diga que no es más engorroso lleva más tiempo quizás al animal en ese momento no lo podemos sacar pero sí o sí ir hasta lo último lamentablemente perfecto te agradezco mucho les agradezco a todos la charla la información para mí fue muy útil voy a dejar mi correo si tienen algunas otras charlas para mayor información estoy interesada muchísimas gracias por participar y por contar tu experiencia gracias bueno perfecto última última pregunta porque si no nos vamos a quedar hasta largas horas de la noche Eva ¿qué pasa con los centros de zoonosis? hay perros bebés cachorros mira los centros de zoonosis nosotros quizás no sé si les ha pasado de nuestros abuelos y demás decir que venía la perrera capturaba a los perros y se los llevaba y eso quedó como algo que pasaba antes lamentablemente sigue pasando y las perreras son ahora los centros de zoonosis acá en Morón lo que pudimos hacer fue sacar las jaulas fue un procedimiento muy largo de denuncias de incumplimientos administrativos de incumplimientos municipales sacar las jaulas y que sean caniles porque la finalidad de zoonosis nunca se cumple que es controlar las enfermedades de transmisión de perros y gatos hacia los humanos eso no se cumple porque no hay campañas de vacunación no hay campañas de esterilización no hay campañas de 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 desparasitación entonces los animales que están en situación de calle son muy fáciles de capturar y de llevarlos y de matarlos para los centros de zoonosis esto que les comentaba está en la ley que en el proyecto estamos llevando a cabo de de cascaciones y de educación en derechos animales la cantidad de animales que hay en situación de calle es porque no hubo políticas públicas porque no se castró durante muchísimos años y cuando digo muchísimos años son más de 50 años por más que veamos que viene el camioncito o que hay una campaña en determinado centro de zoonosis bueno eso nunca es suficiente porque si no no tendríamos la cantidad de animales que tenemos podés hacer si ves que vas a un zoonosis y que hay cachorros en una jaula que no están siendo meramente controlados por la rabia porque se supone que tienen que estar 10 días para control de rabia en caso que hayan mordido y si el animal no tiene absolutamente nada que se lo devuelva a su familia también se puede hacer el control en el domicilio entonces se evitaría que zoonosis esté lleno de perros enjaulados que es horrible horrible les iba a poner una foto de zoonosis pero bueno no sé por qué no la puso tendría que haber puesto una perra que estaba en una jaulita realmente muy chiquita que apenas se podía girar el día que fuimos a hacer un invisu con la policía porque estábamos en plena denuncia entonces bueno lo importante es primero obviamente apoyar el proyecto porque es a nivel nacional de castraciones y educación en derechos animales obviamente que de castraciones quiere decir también de parasitación de vacunación y de atención veterinaria primaria básica porque eso también sucede que no hay nada donde podamos llevar a un animal que el estado nos brinde ese servicio de salud y obviamente exigir siempre al municipio que haya campañas que sean de acceso que sean fácil de acceso porque puede haber muchas campañas pero si no sabemos como vecino que hay campañas difícilmente podamos acceder a nuestro derecho de tener para que los animales tengan su salud y si vos ves vuelvo a esto que hay animales que están siendo maltratados violentados en los centros de zoonosis se puede hacer la denuncia podés hacer la denuncia en comisaría en fiscalía y también podés ir por la parte municipal porque no están cumpliendo con la ley orgánica municipal que no me acuerdo bien en qué artículo pero vela por la integridad y la salud de los animales que habiten las zonas urbanas así que se puede ir por ese lado lamentablemente es una lucha muy grande porque hay muchos intereses obviamente que si hay menos animales para el sector privado no van a tener animales que atender lo cual es mentira porque habiendo tanta cantidad de animales no se llega a atender a nada terminan muriendo por accidentes por envenenamiento por violencia como los casos que hemos visto por muertos de hambre por enfermedades así que bueno es sumamente importante que haya castraciones en la cantidad para bajar la población y que desparasitación vacunación y atención primaria y obviamente educación y ahí sí lo hablamos para todos los animales educación en derechos animales en todos los niveles y que sea también de acceso para todos obviamente quedó clarísimo la verdad que es un lujazo que nos dimos tenerte acá compartiendo tus experiencias no no la letra fría de la ley bueno a ver qué pasa con los casos la realidad no así que Flor palabras de agradecimiento eso es una profesional de la hostia la verdad yo nunca vi a nadie poner insisto y así te presenté el cuerpo como lo pones vos algo que me gustaría remarcar porque hace a los cruces de la lucha que estamos llevando adelante las alianzas entre antiespecismos y feminismos que son todas las situaciones de violencia que vos tuviste que afrontar en el marco de estos casos que llevaste adelante situaciones de machismo que me parece interesante una línea una línea acerca de eso porque forma uno es un obstáculo tremendo también cuando uno va a ayudar a los demás animales sí 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 es terrible porque también nos nos tildan muchas veces como las que nos gustan los perros las que nos gustan los animalitos y demás y no sé viste esa forma de menospreciar de destrato de obviamente de violencia hacia las mujeres así que obviamente no por más que si tienen miedo bueno hagámoslo con miedo igual pero hagámoslo vayamos y denunciemos vayamos y metámosnos obviamente las situaciones de violencia son terribles son graves son peligrosas así que también hay que estar bastante atento en esos momentos en los rescates pero bueno hacerlo y yo estoy sumamente contenta y agradecida de que me hayas invitado para mí trabajar con vos es siempre un lujo siempre para mí realmente sos un profesional más allá del derecho animal que para mí sos la persona que más sabe en todo sentido como docente como bueno como comunicador tu instituto es sumamente completo la cantidad de charlas que das la información que brindás así que bueno para mí el honor es mío y te agradezco muchísimo de verdad el espacio bueno muchísimas gracias después te hago la transferencia por esas palabras bueno gente muchas gracias por haber participado una vez más de nuestras charlas y las esperamos el mes que viene acuérdense generalmente son los primeros martes de cada mes el instituto brinda un encuentro con profesionales de la talla de la doctora florencia florencia callos así que bueno muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en la próxima muchas gracias y Gracias por ver el video.